No sale más, ya salió, está completamente, yo creo que ya ni siquiera podíamos cuestionar eso. El sábado, a mí, de verdad, yo no había visto, nunca había visto tanta gente en la calle en Juárez, ni en los tiempos mejores de Juárez, habíamos absorbado los centros comerciales completamente llenos, los restaurantes, los lugares de esparcimiento, y realmente nos da mucho gusto.